Hola a todos y todas, bienvenidos a WeValoon, conversaciones con sentido. Hoy tenemos con nosotros a Isa Solana, fundadora de Happy Yoga, fundadora del Festival Yoga, maestra espiritual en el arte del Kundalini, de la energía Kundalini, un referente en el autoconocimiento, tiene una trayectoria muy extensa en la intersección entre el autoconocimiento y el mundo espiritual y hoy tendremos la ocasión de explorar todo esto con ella. ¡Adelante! Hola Isa, un placer tenerte con nosotros. Es un auténtico lujo y es para WeValoon, tener personas de tu talla es un privilegio. Y me gustaría arrancar, para los que no te conocen, Isa, cuéntame un poco tu camino. Porque ahora sé que recientemente te has ido a vivir a la montaña y cuéntame un poco el camino en el que estás después de tantos años y un poco tu recorrido vital. Así, cortito, ¿no? Porque si no, cuando ya tienes 60 y ¿cuántos tengo? ¿63? Pues resumiéndolo sería que yo tengo dos vidas, ¿no? Entonces en una vida yo fui una cosa, digamos, me atraían unas cosas y creía unas cosas y más o menos dentro del estándar y me dediqué a la publicidad fascinada. Yo creía que era feliz y creía que tenía mucha suerte y todo así, ¿no? Y entonces a los 39 tuve una crisis, así que detonó por una circunstancia, pero acabó siendo una crisis existencial que todo se vino abajo. Y entonces eché mano de todo lo que pude, digamos. Y ahí buscando cómo sobrevivir encontré una serie de cosas y ahí empezó mi otra vida a nivel formal, ¿no? Porque internamente igual antes ya había habido procesos. Pero así desde fuera, pues yo era una que tenía un coche y unas costumbres y luego pasé a ser otra. O sea, yo llegó un momento en que dije, yo no voy a hacer nunca más nada que no tenga belleza. Así, fue una promesa que me hice a mí misma. Y fue una promesa que se detonó, así se abrió, se abrió como si hubiera sido esas semillas o esos cactus que no florecen hasta que un día cuando florecen las echan todas. Bueno, yo para mí fue muy claro, fue muy claro lo que quería. Entonces hice un día. ¿Y cuáles son esos momentos o esas herramientas que te ayudaron en ese proceso? Hacer este cambio así tan radical, uno fue el yoga, que ya lo conocía, más o menos había desde los 17, 18 años. Yo ya estaba por ahí, pero lo dejaba y lo volvía a coger y no sé qué. Y en ese momento me encontré en una clase de kundalini yoga por una amiga, que era mi sanadora, que me hacía sanación en los chakras. Es que empecé a salir por eso, porque ya me ponía las manos y yo sentí que sí, o sea, que me servía. Y nada, al cabo de muy poquito me metí en una clase de kundalini yoga y salí de la clase diferente. Salí de la clase pensando que había esperanza, que la vida tenía sentido. Y cuéntanos un poco, para la gente que no lo conoce, qué es la kundalini y qué es el kundalini yoga y por qué es un tema que te tiene que interesar. Bueno, es una palabra que se le pone a la India, en la India, a una energía que tenemos los humanos todos nosotros, que está un poco dormida, porque nuestra mente también está dormida, y que cuando en algunas circunstancias, sea porque uno practica unas técnicas energéticas, porque como es energía, si practicas determinados detonantes energéticos, se puede espabilar. Y a veces por estar en contacto con una persona que tenga un aura muy potente, un gurú, o hasta por consumo de algunas sustancias, o por hasta un accidente, un golpe, o por una crisis muy grande, hay personas a quien se les despierta este potencial, digamos, se les despliega el potencial, como yo creo cuando lo que cuenta Cartole, este tan querido que está dando tanta luz. Y cuando él cuenta cómo fue, él estaba en un banco de una plaza de un pueblo, ya dándose por terminada su vida, completamente en una crisis, así, en la noche oscura del alma, y de repente lo vio claro, esto fue como diríamos una despertar de la kundalini, por crisis. Entonces, no es más, es una palabra en sánscrito muy abocadora, como todo lo que viene de la India, pero que remite a una experiencia de despliegue, de despertar, de despliegue, y de energía, es la otra palabra ahí. Entonces, es un despliegue que, de alguna manera, incorpora al cuerpo, incorpora al cuerpo los chakras, y para unas personas es evidentemente algo muy corporal, que produce unas sensaciones de calor, de temblor, y para otras no tanto, pero cuando la kundalini se mueve, es decir, cuando la energía empieza a poder circular con más libertad por todos sus nadis, por todos sus chakras, hay transformaciones en la vida, o sea, hay una repercusión en la vida. Entonces, ¿por qué nos debería interesar la kundalini? Bueno, está en nuestro destino, a todos se nos va a despertar la kundalini, es algo que está hablando de nuestra evolución, habla de nuestra evolución. Lo que tal vez algunas personas desenvolverán, se desenvolverán sus alfombras, su tiempo, de una manera más suave, no tan físico-energética. Entonces, yo creo que esta kundalini, algunos de nosotros nos hemos metido ahí a respirar de una manera, a mover el cuerpo de una manera, que sin saberlo y sin buscarlo, se nos ha ido acelerando el proceso de evolución. Porque ahí, Isa, la kundalini se puede despertar de esta manera espontánea y puntual por fruto de una crisis o fruto de algún acontecimiento que te sucede a lo largo de tu vida o unas sustancias o lo que sea, pero después también hay esta otra manera mucho más interesante, yo creo, de despertar la kundalini con un método, ¿no? Con despertar la kundalini poco a poco para que se integre bien en el cuerpo y pueda ser más duradera, ¿no? Y seas capaz de integrarla y, por tanto, pasar pantalla o evolucionar en tu crecimiento personal, ¿no? ¿Cuál es este método de despertar de la kundalini que permite hacer esta evolución? ¿Cómo una persona que tuviera interés en conseguirlo, qué práctica tendría que llevar a cabo o en qué se tendría que interesar o en qué se tendría que meter? Bueno, yo puedo hablar con propiedad de lo que conozco, hay más técnicas que el kundalini yoga, ¿no? Todos los yogas en realidad tienen como objetivo despertar la kundalini, pero tal vez el hatha yoga no es tan rápido, no lo tiene tan en su prioridad. El kundalini yoga hace un determinado, con esa técnica hacemos un determinado de movimientos de la pelvis, de respiraciones, con el diafragma más potentes, vamos un poco más, así como directos, ¿no? Pero hay protección, ¿no? Porque está el kundalini yoga que nosotros enseñamos en la escuela, está protegido, está envuelto de hatha yoga y el hatha yoga equilibra. Entonces, estamos muy buscando el equilibrio con hatha yoga y generando un despertar de la prana, ¿no? De la energía concreta y directa y la vamos llevando a todos los chakras, a todos los centros, es una técnica. Creo que el kundalini yoga es rápido. Por ser un yoga, sería lento respecto a tomar sustancias, o estar en contacto con un gurú, o tener un accidente personal de algún tipo, ¿no? Yo conocí a un chico que se le despertó la kundalini porque se cayó del caballo cuando era adolescente, se dio un golpe muy fuerte en el coxis y empezó a tener unos episodios que nadie entendía y su familia pensaban que se había trastornado y estuvo de psiquiatras y, ¿no? Lo pasó mal. Entonces, comparado con una experiencia de este tipo, del gurú, de la sustancia, es lento el kundalini yoga. Comparado con otros yogas, otras técnicas, no sé, el tai chi, y otras técnicas de energía, es rápido. Entonces, creo que, bueno, a mí, por ejemplo, para mi tempo, para mi manera, está bien, tiene una velocidad adecuada. Coincide con la mía, ¿no? Yo tengo un aris por ahí, tengo un fuego de ascendente, entonces quiero que pasen cosas, ¿no? Pero tampoco, pero tengo un tauro de primer signo, de signo solar y, bueno, y quiero igual con los pies en el suelo. Entonces, a mí se me ajusta. De hecho, para mí no fue un cálculo intelectual, yo no hice ninguna valoración, yo me metí en una clase justo en ese momento en que necesitaba ayuda y salí pensando que yo estaba viva y que había luz en mí y que no había pasado nada, digamos, que estaba intacta, ¿no? Muy espectacular, es muy espectacular. También depende de lo apurado que uno esté, ¿no? Cuando uno está muy apurado, está en estado de gracia. Se están convocando todas las fuerzas de la naturaleza y espirituales, ¿no? Porque ahí, Isabel, en el momento en que tienes esta crisis vital, existencial y pasas de esta fase material que decías a esta fase espiritual en tu vida, es decir, ¿cómo se muestra eso en el día a día? Aparte de que practicas yoga y que haces este proceso de despertar de la kundalini y que entiendo que haces un cambio de vida, es decir, al final, si tuvieras que decirnos qué diferencias hay entre tu vida de antes y tu vida de después, ¿qué tres cosas destacarías? ¿O qué tres cosas ahora, por ejemplo, consideras más importante en tu vida, no? Cosas externas, ¿quieres decir? Sí, cosas respecto a tu vida de ahora, respecto a la de antes. Bueno, hay una muy importante, no solo por el yoga, sino por un curso en milagros, ¿no? Que es realmente mi camino espiritual. Entonces, el curso en milagros y el yoga, que yo los he unido, digamos, son para mí dos cosas que ahora están unidas. Una gran diferencia es que yo antes pensaba y buscaba y creía que la felicidad o que tapar mi agujero de ansiedad, mi vacío, era algo que se hacía afuera, que se compraba, que se seducía, que se... Esto cambió radicalmente, con la crisis cambió radicalmente. Y hoy me di cuenta que cuando yo era feliz, que de repente yo estaba siendo feliz, no haciendo nada externo, ¿no? Entonces, claro, fue un andabonazo, ¿no? Así. Dice, guau, qué pérdida de tiempo. La felicidad está dentro, no está fuera. Claro. Entonces, solo eso ya que quieres que te diga. Y luego, que esta felicidad, digamos, está dicha. Puedo decir una palabra en sánscrito para quitarlo de la felicidad más así, ¿no? Este ananda no está condicionado a nada. Entonces, eso hace un clic, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en mi vida? De una vida a la otra, exacto, de la otra vida a la de después, pues que en la de antes yo iba buscando mis trucos, ¿no? Iba buscando para ser feliz, lo que yo llamaba ser feliz, que luego me di cuenta que no era, pero buscando. Y a mí me habían enseñado de niñita, mi abuela me decía, bueno, la vida, ya sabes, a veces está bien, a veces está mal, ¿no? Las vacas gordas, las vacas flacas. Entonces, más te vale cuando estás bien, ponle toda la atención, porque luego vendrá el estás mal, ¿no? Entonces, este planteamiento de vida era el mío de antes. Y luego me di cuenta de que aunque estuviera mal, estaba bien. Entonces, no sé. Porque en este planteamiento espiritual, a veces da la sensación de que cuando ya solo dependes de lo interno y, por tanto, tu felicidad no está fuera, de alguna manera puede parecer como que ya te da igual todo, ¿no? De que ya te puedes quedar en casa o como los monjes tibetanos en la roca ahí todo el día, ya eres feliz. Y entonces no necesitas ni estar realizado en el trabajo, ni tener una familia, ni tu hijo que te dé por saco porque ya no te importa. Entonces, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es lo de quedarte quieto y conformarte o mirarte solo para hacia adentro. Muchas veces también se critica al movimiento espiritual porque automáticamente parece que dejas de implicarte con el mundo, ¿no? Y con las causas del mundo, ¿no? Entonces, entiendo que ese no es el camino espiritual tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas las dos cosas o las dos puertas, las dos energías de estar quizá más en lo que dicen los ingleses en el being y lo del becoming, ¿no? Lo de también estar hacia afuera. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Mira, por un lado, antes de contestar te diré que a mí me parece muy bien que la sociedad nos exija cosas. O sea, me parece muy bien. Eso quiere decir que tengo protagonismo, que tengo poder, que tengo control. O sea, cuando como yogui también, ¿no? Que es un arquetipo muy fuerte. Cuando haces yoga, toda la familia y todos te dicen oye, ¿tú no haces yoga? A ver si tienes más paciencia. Oye, ¿tú no estás haciendo yoga? A ver si te espabilas. O sea, esta demanda, esta exigencia. Oye, vosotros los que meditáis y hacéis cosas, a ver si os movéis el culo y os ponéis a hacer algo por el mundo. Me parece muy bien que haya esta demanda. O sea, por mí, que nos lo sigan exigiendo. Entonces, dicho esto, yo creo que cuando alguien ya no está realizándose desde adentro, sabiendo quién es, lo que haga o no haga en la vida va a ser fruto de su voz interior. Entonces, puede ser que tú has estado toda la vida haciendo cosas por los demás y no surgía de ti. Era porque tienes una educación judio-cristiana o cristiana y entonces te han dicho que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O lo que fuera para quedar bien. O también puede ser que tú todavía no estás muy en contacto contigo mismo, pero te la pasas haciendo meditaciones y yendo a retiros y de todo. Y eso no marca la diferencia. O sea, no importa. En realidad no importa nada, ¿no? Pero yo creo que lo que sucede, lo natural, y eso es la belleza de cuando nos realizamos como seres humanos, es que cuando empiezas a saber quién eres, cuando vas desplegando tu ser, pues tú ya harás lo que tienes que hacer. Y eso puede ser estar en una ONG, puede ser trabajar en un banco, puede ser estar en una cueva. Será lo genuino. Aquello para lo que tienes dones, para lo que tienes tu diseño, tus chakras, lo que necesita tu proceso en ese momento, lo que necesitan los demás. O sea, como todos estamos conectados y esta es una sinfonía, cuando empiezas a... Si tú tocas un instrumento en una orquesta y sabes tocar el instrumento, ya lo has aprendido, pues te ajustas a los sonidos para estar en armonía. Y eso se hace no intelectualmente, sino que precisamente el despertar de la conciencia, lo que trae es conciencia. O sea, trae que uno sabe, pero sabes por saber, no porque coges una calculadora. Podríamos decir que hay un movimiento natural cuando conectas con tu ser, porque al final ahora estábamos hablando de quedarnos quietos, como los monjes tibetanos, yo ponía el ejemplo. Y tú dices, no, no, cuando verdaderamente estás conectado contigo, y en el mundo del autoconocimiento a veces se habla mucho de las máscaras, de las máscaras y de los saboteadores que tienes encima, cuando te sacas eso de encima y conectas con tu autenticidad, ahí sí que hay movimiento. Y es lo que ahora contabas, de que hay un movimiento que te lleva a alguna parte. ¿Verdaderamente existe un movimiento natural? ¿Tú te percibes conectada con el movimiento natural de tu ser? ¿Con aquello que te está pidiendo en todo momento tu cuerpo? ¿Es algo que viene de la autenticidad de dentro tuyo, de algo que fluye? Porque a veces hay dudas, ¿no? Y a veces uno no sabe si tirar por la izquierda o por la derecha, ¿no? Y dices, bueno, mi movimiento natural, ¿cuál es? ¿Por la izquierda o por la derecha? Y dices, tío, no, no, no. ¿Existe este movimiento natural de siempre saber por dónde tienes que tirar en función de quién eres? Yo creo que sí, pero yo voy aprendiendo, me voy desplegando, ¿no? No sé hacia dónde voy, pero el último despliegue ha sido gracias a un virus que me confinó en una casa a la que recién había llegado con la montaña de Montserrat delante y lo aproveché. O sea, mi ser, mi alma, dijo, esta es la nuestra, chica, me dijo. Entonces, claro, yo como tenía, todos tenemos patrones de comportamiento y cosas, ¿no? Y ahí me di cuenta que con los patrones que tenía no podía seguir, que tenía que coger otros, ¿no? Como mi tercera vida, digamos. De la primera a la segunda había mucha diferencia, de la segunda a la tercera no tanta, está formando parte del proceso, pero ahí me di cuenta que yo tenía que detenerme y dejar que el movimiento surgiera solo. A veces también en el mundo del autoconocimiento, según con quién hablas y en algunas de las conversaciones que hemos tenido, muchos ponen el énfasis en intentar ver quién eres e intentar marcarte dónde quieres llegar y luchar por conseguirlo, ¿no? Y esforzarte y romper con tus barreras y empoderarte para conseguir lo que quieres, ¿no? En cambio, hay otros, como ahora un poco lo que comentas, que dicen, no, no, no luches tanto y entiende cuál es tu movimiento natural y déjate fluir, ¿no? El wui wui de los taoístas, ¿no? El Tao, el camino del Tao, son matices diferentes, ¿no? El movimiento natural es ir a por ello o el movimiento natural es déjate fluir y a ver qué te trae el universo y adapta, ¿no? Sí, pero es que esta cuestión es muy interesante y creo que no debe ser respondida, no la debemos abordar de manera simplista porque tiene mucho jugo y además tiene su peligro si no se entiende bien. Es como lo de vivir el presente, ¿no? Sí. Entonces yo creo, a mí me gusta mucho el taoísmo, el Tao, el Lao Tse, es uno de mis libros de cabecera y me gusta mucho cuando dice el sabio es espontáneo, ¿no? El Tao lo encuentras en tu espontaneidad y esto es algo que yo practico conscientemente, o sea, yo trato de darle espacio a la espontaneidad y es algo que recomiendo exhaustivamente. Si no eres espontáneo, ¿cómo sabes lo que quieres? Luego, claro que la gente no sabe qué quiere, no sabe qué hacer porque la espontaneidad no la hemos dejado salir y entonces, pues no sabemos quién somos. O sea, es clave para mí la espontaneidad. Pero, respondiendo más directamente a tu pregunta que digo que tiene su enjundia, que hay que reflexionarla bien, cuando tú te detienes, o sea, cuando tú buscas tu movimiento interno te tienes que detener un poquito, o sea, hay mucha gente que lo ha hecho, que han hecho el año sabático, el no sé qué sabático, el viaje a la India, no sé. A mí me pasó con este virus, yo estaba en marcha desde los 17 años que trabajaba, estudiaba, bueno, nunca me paré, con hijos, siempre responsabilidades, ¿no? Entonces, este parón donde pensé que nuestra escuela a lo mejor habría que cerrarla, ¿no? Y tantas cosas, yo lo leí muy claramente, además no solo yo, era una cosa que estaba en la energía del momento, ¿no? De detenernos y ver cómo país, cómo personas, cómo familias, cómo culturas, cómo continentes, o sea, pararnos y decir, a ver, ¿cómo? Entonces, al hacer eso, al hacerlo de manera más explícita, es un movimiento que yo ya iba haciendo, pero ahí se puso muy en evidencia, me di cuenta que nos tenemos que parar para ver el movimiento interno donde está, si no estamos parados no lo podemos ver, ¿no? Pero, y cuando lo ves, entonces es muy fácil reconocerlo, ¿no? Es como sabes que estás enamorado, ¿no? Es muy fácil reconocerlo cuando el movimiento surge en forma de me apetece, me gusta, lo quiero, esto de toda la vida, no vamos a matarlo de toda la vida, el me gusta famoso, tiene que seguir siendo, ¿qué te gusta? ¿no? Y de hecho, yo creo que eso sería una fórmula, otra un poco recomendación, aunque sea de mis canas, de cada día hacerlo, o sea, haz cosas que te gusten, cariño. a ver, hemos de aprender a comer, a dormir y hacer cosas que nos gusten, que si no, la vida no tiene sustancia y además nos vamos secando. Otra cosa es, punto y aparte, otra cosa es que en tu programa, en tus visiones, en tu destino, quieres algo, o tú que quieres, no sé, tener un programa de podcast con personas o quieres montar una farmacia en tu pueblo, quieres una farmacia en tu pueblo y eso te puede venir absolutamente de tu deseo espontaneidad, pero eso quiere un proyecto, quiere un préstamo, quiere un dinero, quiere estudiar una cosa, quiere movimientos, ¿no? Los que estamos en el camino del crecimiento personal y del espíritu y que le damos tanto valor a la hora, eso no quiere decir que no podamos poner en nuestra agenda un plan para mañana, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la diferencia? Pues tú dices, bueno, yo quiero una farmacia y tengo un plan y tú te lo escribes en la agenda como hacía tu abuela, o sea, todo igual como hacía tu padre. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras vas andando te vas desapegando del resultado. Tú vas a por lo que quieres y yo creo que este es el arte. El arte es que con una mano vas a por lo que quieres y con la otra te deshaces de eso. Entonces, yo quiero tener, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo quiero tener en mi escuela de yoga lo suficientes alumnos como para que nos permita pagar nuestros gastos y tener nuestros profesores bien pagados, todo eso, ¿no? Eso yo lo quiero y hago lo posible para que suceda. No digo, bueno, yo como estoy en el Tao, por cierto, hay un chiste que me encanta que dice entre el Zen y el Tao estoy todo el día sentado. Eso un poco, Isa, es muy interesante esto que cuentas porque sí que hay esa sensación permanente muchas veces de que el mundo espiritual y el Eckhart Tolle de turno y todo esto que siempre hacen esta llamada a vivir en el aquí y ahora y como que el pasado y el futuro son pecados, ¿no? Estar en la lamentación del pasado o en la preocupación del futuro o en los miedos del futuro es como dejar de estar presente, ¿no? Pero el pasado y el futuro, ahora mismo tú también lo decías, tienen cosas bonitas también, ¿no? No siempre tienes que estar en las lamentaciones, puedes estar disfrutando de la nostalgia del pasado, ¿no? O puedes estar en el futuro planificando cositas que te motiven o que te gusten, bueno, ¿cuál es el punto justo de vivir en el presente sin dejar aparcado el pasado ni el futuro, ¿no? Y trabajando quizás con esto, esto de las dos manos que decías tú que es muy gráfico y visual, ¿no? Es que es lo que te digo, que la fórmula de la Coca-Cola es que son las dos cosas a la vez, son las dos cosas a la vez, o sea, que el presente está continuamente siendo presente y sí es verdad que contactar con el presente es la clave, es que contactar el presente es como decir contactar con Dios o con tu alma, es eso, no tiene nada que ver con agendas ni con proyectos, no, es una experiencia espiritual, o sea, ahora mismo, en este momento hay un presente y cuando estás acostumbrado, digamos, cuando tienes rutas neuronales suficientes, tú percibes de ese presente, este rugir de este río que es presente en todo momento, sabes que estás vivo y consciente y eso tiene como una frecuencia, como un perfume que está ahí. En el mundo espiritual habláis mucho de frecuencias, de vibraciones, de fases, en el sentido de que uno puede incrementar su frecuencia o su vibración y siempre hacéis un camino en espiral de alguna manera del ego o de la separación o del yo que está apartado y que vive en las emociones de la culpa o de tal cual y el camino progresivo hacia la unidad, hacia el amor, hacia la conexión, hacia un tipo de vibración mucho más mucho más amorosa y mucho más de alegría con la vida y estas cosas, Ese verdaderamente es el camino espiritual, el camino espiritual es incrementar las frecuencias y las vibraciones en las que te mueves en la vida Bueno, otra pregunta que, pero déjame y luego lo editas porque quiero terminar con lo de y entonces estamos viendo un proyecto que tenemos como el de una farmacia y con las dos manos, o sea, con las dos cosas a la vez, por un lado, lo quiero enfatizar, lo empecé, pero lo quiero enfatizar, por un lado hago lo posible por conseguirlo, aquello que yo quiero, así, o sea, los que estamos en el camino espiritual también, lo que quiero, lo que me encapricha, lo que me gusta, lo cual es sospechosamente bueno, que te encapriche y que te guste, ¿no? Entonces, lo quiero, lo quiero y lo quiero tener y lo quiero hacer, entonces, esa pasión, esas ganas de hacer algo, hago lo que puedo porque se realicen, pero la diferencia, digamos, a como yo, por ejemplo, pensando en mí, o como lo hacía antes y como lo hago ahora, es que ahora, yo sé que eso no es lo que me da la felicidad, yo ya siento el rugir de la felicidad en mí, aunque no tengo la farmacia todavía, yo no lo necesito, es algo que lo quiero hacer porque sí, porque me gusta, no es lo mismo vivir porque me gusta, a vivir porque si no, no soy feliz, si cuando tú ya, cuando es como jugar al póker con cinco ases, ¿no? O sea, si tú ya estás bien, ya te sientes pleno, entonces, todo lo demás es porque te gusta y este que te gusta, gusta al universo, no es un gusto egoísta, cuando se pone muy egoísta el gusto es cuando es, es por necesidad, o sea, si yo necesito completarme y necesito esto, lo tengo que coger así porque es que me va la vida, o sea, está justificadísimo cuando tú crees que necesitas algo porque te sientes un vacío existencial que ni lo sabes reconocer ni nada, ¿no? Pero vas tapándolo, eso te vuelve muy egoísta, pero cuando lo que quieres, lo quieres porque sí, porque te gusta y ya estás bien, entonces, eso colabora con todo el universo, con los demás, con la comunidad, cuando tú haces lo que te gusta, colabora con la comunidad, estás ofreciendo algo y entonces, la clave es, yo lo quiero, pero no importa si no sale, me desapego, o sea, el me desapego y hasta me suena, ya me canso de tanto oírlo, pero es así, ¿no? Es, en el altar tengo una vela a que ese proyecto, si no sale, que no salga, que el proyecto haga lo que quiera, a lo mejor no hace falta en mi pueblo una farmacia, yo qué sé, pero yo muy graciosamente, muy espontáneamente y porque me da la gana, voy a intentar tenerla, así, pasándomelo muy bien, entonces, si eso le llamas luchar, no, luchar no, eso es, hacer cosas en este mundo, no sé, hay que en tejer, ¿no? Haces cosas en este mundo que te gustan y es que no salen, no salen, hay un chiste muy bueno que dice, oye, Manolo, pero tienes una cara, estás, parece que has rejuvenecido 20 años, ¿qué has hecho? Dice, no, no he hecho nada, venga, no me digas que no, seguro que has ido a algún cirujano, te has ido a algún sitio estos que te ponen estas hormonas, ¿qué has hecho? Que no, que no he hecho nada, venga, va, dímelo, bueno, lo que pasa es que últimamente me ha dado por no discutir y estoy en otra onda, dice, hombre, por eso no será, bueno, pues no será por eso. Sí, sí, y eso es un, y empalmando un poco con la pregunta que te decía, ¿es un nivel de vibración superior? Es decir, cuando consigues conectar contigo mismo y con el mundo y ahí estás vibrando a otro nivel. Sí, no sé, si te ponen cositas por aquí parece que hay no sé, pero a mí me gusta más hablar de dimensiones. Vale. ¿No? O sea, yo diría más dimensiones. Claro, la vida es vibración, o sea, que seguramente si tú estás de mal humor tienes una vibración 7,2 y si estás encantado cantando mantras pues tienes 8,9 seguramente. Pero a mí me resulta muy interesante, a mí me llama la atención darme cuenta, comprobar, corroborar de alguna manera que somos seres multidimensionales, que no vivimos en una sola dimensión. Pero dimensiones matemáticas, dimensiones de existencia, nos estamos confinados, digamos, atrapados por nuestros sentidos en este mundo perceptual, pero hay otras dimensiones, hay otros planos, hay otros mundos. Hay un verso muy bonito de un poeta francés, no me acuerdo cómo se llama, que dice hay otros mundos, pero están en este. Entonces aquí... ¿Eso sería un poco los estados expandidos de conciencia en todo este mundo? Digamos que con estados expandidos de conciencia puedes percibir otras dimensiones. Entonces yo creo que cuando te vas conociendo a ti mismo te das cuenta de una infinitud. Si siempre estás mirando para afuera y te has pasado 20 años o 80 experimentándote como un ser sensitivo y experimentándote así sencilla y llanamente, pues igual no lo percibes, pero cuando te pones más sutil, más fino, más sutil, pues sí se percibe y cuando se practica yoga y kundalini yoga se abre el ajnachakra, el chakra del entrecejo, el de la coronilla y uno se pone... Dejas de ser tan bruto, digamos, tan burdo y te pones más sutil. Entonces los sentidos son más sutiles y es como un sommelier con un vino, ¿no? Si no eres sommelier cualquier tetrabric te puede venir bien, pero bueno, en un vino no hay mucho mundo, ¿no? Abrirse a otras dimensiones no es más que lo natural. Nosotros somos seres multidimensionales, no somos bidimensionales ni tridimensionales. Entonces el hecho de que nuestra pineal pueda percibir más cosas es lo natural. En cuanto nos salimos de lo burdo se empieza a parecer lo fino. Entonces ¿qué hacer para ser más fino? Bueno, algunos hacen techi, otros no hacen nada, otros rezan, otros van con un gurú, otros no sé. De misma manera se va desplegando el contacto con las otras energías o refinamientos o dimensiones. Porque ahí tú también tienes Isa, aparte de toda esta dimensión que has desarrollado con la Kundalini y el yoga y esta búsqueda espiritual, también tienes abierta otra línea también muy conectada en el campo del autoconocimiento. Antes lo apuntabas, ¿no? con todo este mundo del curso de los milagros o del libro de los milagros. Cuéntanos un poco en qué consiste esto y cuál es esta aproximación y este método que estás desarrollando que me parece que llevas algunos grupos sobre este tema. Bueno, un curso de milagros es un libro canalizado que vendría a ser como una biblia, es un libro gordo con papel biblia, muy fino, muy difícil de leer, digamos, complejo y es un curso, es una reprogramación mental. Entonces, te lavas el cerebro, digamos, con él, revisas tu paradigma y abrazas otro y haces un cambio profundo mental, un cambio profundo mental y es un camino espiritual así como dirías el que es budista o el que es cristiano o el que es advaita, ¿no? Es un camino y es un camino que yo llevo hace muchos años y es mi paradigma, digamos, yo hablo, cuando hablo, digo lo que opino o no opino, está circunscrito, está metido, algunas cosas no emanan del curso, pero digamos que yo, como yo ya lo tengo integrado, es en mi paradigma, pues todo lo que aprendo y lo que como y lo que hago lo meto en los cajoncitos de ese paradigma y es mi manera, ¿no? Sería como si alguien, no sé, si estuvieras hablando con alguien, con un musulmán, pues te habla desde su, ¿no? Sí, desde su universo, ¿no? Entonces mi universo es el de un curso de milagros, ese es mi universo y a mí me parece extraordinario, o sea, yo si me preguntas la opinión, el mejor camino, no lo es, ¿no? No es el mejor camino, pero sí, no lo es, pero sí lo es. ¿Y en qué consiste, Isa? Es decir, uno que quisiera tener interés en practicarlo, ¿qué son? ¿Son unas formaciones, son un camino que cada uno hace por su cuenta? ¿Cómo es este itinerario para entrar en este mundo? Bueno, es un libro y me ha gustado la palabra itinerario, te la voy a copiar, ahora me la apunto. Es un libro, gordo, que es un curso, entonces date a la idea que tú te compras un libro que es un curso para aprender ruso, es un curso, tú con ese libro aprendes una cosa que tiene que ver con otra mirada, un cambio, o sea, un cambio de cosmovisión, de paradigma y luego una práctica mental, que sería algo así, mira, mientras me preparaba para tus preguntas, que estaba esta, y me vino una sugerencia, ¿sabes? Hace unos años que habían unos pósters, unos carteles que cuando ponías los ojos de una determinada, una mirada así panorámica aparecía un 3D, una imagen 3D, ¿os suena esto? ¿o no habíais nacido? Hubo un tiempo que habían estos carteles, unos pósters, que tú los mirabas con mirada panorámica y aparecían en 3D, se te aparecía otra imagen. Como en plano holograma. Sí, exacto, eran geométricos, ¿no? Y entonces tú tenías que poner una mirada, cuando la ponías decías, ostras, y aparecían ahí unos árboles, unas cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo, el curso te enseña a poner una mirada, o sea, te da una mirada. Entonces tú miras el mundo cuando te has reprogramado, ¿no? El primer día no. Tú miras el mundo y ves inocencia, o sea, te cambia, te cambia la... el enfoque, el prisma, el prisma, la mirada delante de la vida. Sí, total. Ves, digamos que ves la verdad, porque ves inocencia, ves vida. Allí donde antes veías muerte, desolación, horrible, violencia, ves inocencia, ves vida. Entonces este curso se hace, uno lo puede hacer solo, tú ahora vas, te compras ahora mismo en Amazon, un curso de milagros y ya está. Ahí está todo, todo, el maestro, el gurú, todo, todo, todo. Cuando ya lo has hecho ese curso, que puedes tardar diez años o cinco, no sé, tiempo largo, ¿no? Cuando ya, digamos, la reprogramación, tú la... ya está, ya es tu manera de pensar, ¿no? Sí. Ya eres un musulmán o ya eres un budista, bueno, ya eres uno que integra, que ve la vida en esos términos, la lee en esos términos, pues ya puedes tirar el libro. Sí. Y ya está, ya lo tienes integrado. Y no hay ninguna iglesia, ningún nada, ningún nada. Ahora, con los años, como es un libro difícil de leer, pues algunos que estamos, que tenemos más experiencia, pues hacemos cursos y cursitas para ayudar a los que empiezan, no, esto no, esto lo has entendido mal, no, esto no, esto es lo que quiere decir esta cosa. Y ahora me la paso haciendo esquemas gráficos, ¿no? La mente, el ego, Dios, el padre, el espíritu, con flechas, para poder facilitar la cosmovisión, que es muy compleja, es un curso de milagros es intelectualmente satisface muchísimo, porque es absolutamente inteligente, es inteligentísimo, y es de una brillantez, que es un libro canalizado raro, ¿no? Un libro raro, ¿quién ha pensado eso? ¿De dónde ha salido? Porque la que lo escribió no sabía nada de lo que estaba escribiendo, vivía ciegas, ¿no? Aunque era una mujer muy culta, pero ya no sabía, esto es un programa, no son textos así bellos, ¿no? Es un programa, lección 1, lección 2, lección 3, ya has aprendido esa lección, ahora pasa la quinta, o sea, un programa. Que en estos tiempos, Isa, que estamos viviendo con el COVID y el cambio climático y todo esto, es un programa para crecer como personas en tiempos, para cambiar un poco la mirada que hay en este mundo, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Bueno, tiempos difíciles siempre han habido, no nos ha tocado una guerra esta vez a nosotros, a nosotros, ¿no? Porque a otros sí les ha tocado, nos ha tocado un virus que también ha sucedido antes, o sea, esto es, este mundo es así, esta vida es así, ahora parece que de repente es como cuando alguien se muere y dice, se ha muerto, claro, es que nos morimos, ¿eh? Ah, hay un problema, o sea, hay un virus y vamos a arruinarnos todos y es que esto pasa, va pasando siempre, siempre ha pasado. Entonces, para eso nos hemos de armar de razones, de miradas, ¿no? Para que, ¿por qué? Porque esto pasa, o sea, este plano, esta dimensión, cuando estamos metidos en esta dimensión, aquí se viene a hacer surf. Entonces, hello, bueno, lo de siempre, aquí está pasando lo de siempre, entonces, a ver si maduramos como seres humanos, ¿no? Decir, bueno, para cuando venimos aquí sabemos que vamos a morir, cuando tenemos una cosa sabemos que la podemos perder, así es, entonces, yo creo que ahora seguramente se está polarizando mucho esta experiencia, hay quienes se lo están pasando teta, se lo pasan pipa porque están en el surf y han aprendido y han tirado todo lo que les sobraba, ¿no? y se están poniendo otra ropa y están volviendo a nacer y en cambio otros que están ahí cogidos todavía a sus ideas también, aunque no hayan perdido nada, pero a sus ideas de lo que es la seguridad, de lo que es el cuerpo, de lo que es la enfermedad, de lo que es la muerte, ¿no? Pero pensábamos que ya vamos avanzando en medicina y que entonces seremos inmortales, ¿no? No, 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 esto, lamento comunicar que no. Así que, digamos que, si hay un camino espiritual o si hay un Dios o si hay un algo, es para vivir entre las balas aquí, aquí se vive entre las balas. Isa, estamos fuera de tiempo, pero una pregunta muy rapidita y una respuesta muy rápida. Una recomendación concreta para la gente que nos escucha para mañana, es decir, si tuvieran que una recomendación decir, oye, una cosa concreta para que esa persona se lleve para hacer mañana. Para hacer mañana sería que vengas conmigo a una sarna que hago en Instagram a las 6 de la mañana todos los días. Muy bien, pues ves, eso es muy concreto. Es muy concreto, lo que pasa es que esto será hasta el 22 de febrero, depende de si me estás oyendo. Después del 22 de febrero tengo otras, ahí me tienes que buscar. Muy bien, muchas gracias Isa, ha sido un auténtico placer y un lujo conversar contigo. ¡Gracias!